Sin pelos en la lengua, Sofía Castro reveló que una vez fue víctima de discriminación en la universidad donde estudiaba en Estados Unidos, pues uno de sus profesores hacía comentarios incómodos sobre su nacionalidad mexicana. La mexicana, la latina, ¿por qué? Yo era la única latina y mexicana y de repente sí, hacía comentarios incómodos, expresó en entrevista la actriz. May, daba mucho coraje porque decía, no me conoces, no conoces a los mexicanos, no conoces a los latinos, ¿por qué? ¿Opinas por qué dices? dijo la hija de Angélica Rivera. Sofía fue clara al decir que sólo fue esa ocasión donde se sintió discriminada, pero siempre le agradecerá a su padre, José Alberto Castro, por darle la oportunidad de estudiar en el extranjero. Gracias por ver el video.